¿Cómo se puede explicar que diferentes personas que fueron amistad mía alguna vez y que lo han sido por año amistad mía alguna vez estén intentando, luego de haber conocido a diferentes exnovias mías todas mujeres con vagina y demás estén intentando constantemente que se me acerque gente del PRO y que se me acerquen transexuales o sea, digo, al mismo tiempo las dos cosas si no tienen ellos mismos un pacto con el PRO y un pacto con una red de prostitución y demás sería bastante difícil que lo puedan hacer o por lo menos evidentemente le pagan para que ocurra al mismo tiempo hacían lo mismo con muchachos que son gays y demás ahora, a mí me llama la atención que tengan que llevar a cabo esas actividades porque, primero que nada, digo parece que quisieran instalar el odio a las poblaciones gays, lesbianas, transexuales y demás de verdad lo digo y parece que quisieran instalar el odio también a las poblaciones indígenas asimismo a sectores ideológico-políticos también parece que tienen un odio programado, instalado y demás después marchan todos juntos entonces realmente parece una escenificación que responde a motivos que no tienen una coherencia muy muy sostenible en el tiempo y sin embargo han sostenido estas prácticas durante todo el tiempo y además encubren a un policía que condujo un auto que intentó atropellarme y mi abuela reiteradamente decía que le habían intentado hacer lo mismo pero aparte de todo esto aparte de todo esto hubo un vehículo que quiso atropellar una exnovia mía también entonces digo me parece un poco raro todo como han escalonado todas estas acciones y empiezo a sospechar que algunos suicidios políticos tienen mucho que ver con este tipo de prácticas cosa que lo dije durante mucho tiempo lo dije durante mucho tiempo creo que hay detrás del supuesto suicidio casual de Iván Heim otra historia y así sucesivamente en varios casos y creo que en algunos asesinatos políticos que han sido tratados como feminicidios fortuitos hay una red de corrupción y de intereses de corrupción y de intereses de censura detrás me parece ¿no?